Si mañana no hay clase, si mañana no hay clase, si mañana no hay clase Mañana no hay clase, si mañana no hay clase, si mañana no hay clase, si mañana no hay clase Esto es un normal, me acabo de poner una de cada y no me doy cuenta la virgen ¡Qué sueño! Llamadme raras o lo que veáis, pero últimamente desayuno en la cocina Porque me da pieza llevar las cosas al salón para desayunar Además así me doy más frío y llevo antes Y llevo la parte de arriba del pijama Porque me conozco bacalao Y como me pongo el jersey me lo mancho desayunando Soy un desastre Y lo que suelo desayunar, que no lo he dicho a este Bueno, desayunaba café, pero es que últimamente me daban mucha taquicardia Así que lo he dejado solo para los casos extremos Y gachas con plátano Porque las gachas hacen que aguante más tiempo sin tener hambre a lo largo de la mañana Porque como ya os he dicho, los médicos no paran ni un momento Y yo me puto muero de hambre, la verdad Bueno, es de noche todavía Y vamos camino a coger el autobús para ir al hospital Porque andando, bueno, se puede ir, pero está un poco lejillo Entonces es preferible coger el autobús Que se tardan como unos 20 minutos en llegar al hospital Así que son las 8 menos 10 más o menos Intentaremos llegar para las 8 y media Porque tenemos que ir a hacernos una analítica Que nos pusieron una vacuna de la hepatitis hace un mes Y tenemos que ver si hemos generado inmunidad Y si la hemos generado perfecto Y si no, tenemos que poner otra dosis de vacuna Y también tenemos que llevar, bueno yo El papel de la PCR negativa Que indica que ya puedo empezar las prácticas normalmente Que hoy en verdad es mi primer día de prácticas Pero realmente es la segunda semana O sea, yo tendría que haber estado ya una semana Pero bueno Que perdemos el autobús Que perdemos el autobús Congeladísimo, ¿eh? Hay una niebla aquí Tremenda censellada Que perdemos el autobús ya no hemos hecho la extracción sí y ahora ya lleva la docencia el papel de la pcr y ya puede empezar las prácticas que empiezo hoy en planta de pediatría y ella en medicina interna así cuarta semana yo la primera que por cierto te pone el pijama o sea te viste de médico y ya todo el mundo te pregunta de todo no sé si me han preguntado ya cinco o seis pacientes real allí estando en extracción es cosa y yo bueno pues a veces se las he contestado y otras no pero bueno aquí estamos y ya estoy en la planta pero como es habitual no hay ningún médico así que no sé qué voy a hacer ahora mismo esperar para que vengan no hay nadie ay dios mío espero que no tarden mucho realmente hasta el día de un estudiante de enfermería me he tenido que venir con mi compañera a la cafetería porque ella entra más tarde y a mí como no he estado en los pediatras pues más tarde iré pueda pasar el rato esta vez neonato he estado allí con ellos pero ya no hemos juntado mucha gente así que me vuelvo a planta que han llamado y ahora sí que hay pediatras a ver ahora qué hacemos acabo de salir de las prácticas la verdad que al final no me han ya no se entretenido voy a cambiarme y ahora os cuento un poco todo bueno lo primero en planta como habéis visto y no estaban los médicos entonces yo con mi compañera me tomó un café y luego vuelto seguían sin estar y como mi tutora me dijo que si no fuera neonatos pues he ido a neonatos hasta que ha llegado otra compañera de clase ya éramos muchos han llamado planta que era donde me tocaba y me han dicho sí sí que venga tal y ya he ido y nada está viendo con una paciente que era una niña de primero de la eso que tenía una intoxicación por monóxido de carbono de carbono en la casa por la cadera de su casa le hemos estado explorando y tal mal explicando y todo súper bien y luego hemos estado viendo las historias más clínicas de un bebé y tal y luego hemos ido a ver otro paciente y explorarlo porque le había salido una adenopatía aquí de dos meses de repente estaba como súper dura no se movía le hemos estado explorando buscándole más adenopatía y tal y súper bien y después no voy a tomar algo que me han invitado un café a tortillita y demás y se supone que después íbamos a ver un paciente cobi pero como yo soy estudiante pues no puedo así que al final ya he salido y en neonatos no le hemos explorado ni nada porque es que yo cuando ya he llegado era tarde y ya le habían explorado y lo que estaban haciendo era escribir las historias clínicas pero jolín eran más tan chiquitines tan monos no sé me emocionaba venir un padrito a ver a su bebé y no sé como que se me ha saltado la lagrimilla un poco y eso pero bueno por lo general muy contenta y como muy buen rollo en pediatría por lo que he visto los residentes son súper majos y te cuentan todo que está preguntando cosas y demás y bueno me he sentido muy cómoda aunque es verdad que está todo como muy estático no hay muchos casos no hay muchos niños ingresados y tampoco había muchas cosas o sea bien por los niños que no tienen patología pero claro para mí el rotatorio fue un poquito más aburrido pero bastante bien la verdad vez mañana que me toca consulta de digestivo y por cierto ya estaban empezando a vacunar al personal de pediatría porque había muchas que estaban pendientes del móvil por si les llamaban para vacunarse qué emoción madre mía yo tengo un montón de ganas de que me avisen para vacunarme por cierto brillante flor del culo la que tenía hoy aparte de que hemos salido pronto de práctica me acabo de encontrar en el suelo cinco euros que bueno van a invitar a la carne picada y el pollo vamos a comprar comida ahora así que bueno pues bien no es mucho pero bueno guay buenos días he tenido un día tremendo y es que cuando venía de camino al hospital se me ha caído el móvil suelo se me ha roto la pantalla entera y por miedo a que no se me rompiera más no lo he cogido más pero bueno he conseguido llegar a la práctica hoy me toca consulta de digestivo y ya os iré contando qué tal no sé si me voy a dejar el móvil en la taquilla o me lo voy a llevar porque ya os digo está rotísimo bueno hemos estado en consulta atendiendo a la primera niña que tenía celiaquía la hemos estado explorando la hemos visto si era una revisión realmente de seis meses y nada mi pediatra se ha ido corriendo desayunar porque había subido corriendo y no tenía tiempo y la mañana es bastante ajetrea y día así que se ha ido y me ha dejado un poco abandonada así que bueno ahora no sé qué voy a hacer espero que no tardé demasiado me han dicho al estado de pacientes y lo estoy viendo y hay ocho pacientes presenciales una interconsulta de un ingresado y tres no presenciales y tiene la pediatra aquí una caja de pegatina para dársela a los niños después de irse de aquí gracias y ya que estoy aprovecho para ir al baño porque siempre es buen momento para que te dé un apretón así que yo no me la juego oye pues ya ha pasado media hora y sigo aquí esperando sola que ni siquiera me ofreció irme con ella o me ha dicho vete tú a la cafetería si quieres nada es que o sea aquí esperando no sé porque me ha dicho tardo nada vale pues ha pasado media hora y es que lo de que te abandonen en las prácticas es más común de lo que de lo que parece es que no hay día que no me dejen sola de verdad ya acabo de salir de práctica y voy a cambiarme que tengo cita en riego laboral a los dos para la para ver el resultado de la serología que fui a hacerme ayer y la doctora la piedra súper maja pero no me deja explorar ningún niño el poniendo y todo me lo he traído de adorno vamos y la verdad es que he visto bastante casos cosas chulas he visto un caso de un síndrome de nona aunque nunca lo había visto bastante parecido al túnel pero bueno allí estaba por sospecha de enfermedad celíaca un montón de niños por enfermedad celíaca por alergia a la proteína de la leche y algo que me ha llamado un montón la atención era un niño que tenía una genesia de 15 dientes y tenía los dientes cónicos no sé me ha llamado mucho la atención como me han gustado las prácticas aunque yo no estoy hecha para la pediatría porque madre mía es como ir a un campo de guerra a mí los niños me vienen muy grandes no me gustan mucho y me hubiera gustado que me hubiera dejado explorar pero bueno entre que los niños lloraban un montón cualquiera se le acercaba súper padrero y madrero no sé y me ha llamado también mucha atención que todos los bebés venían con el papá en vez de con la mamá parece que a las cosas van cambiando buenos días hoy es miércoles no sí y ya tengo el móvil arreglado o sea se me rompió por la mañana y lo pude llevar arreglar por la tarde y en una hora me lo arreglaron como si no hubiera pasado nada cuando me pones dinero de por medio y hoy me toca maternidad el me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero antes del alta pues tienen que haber cogido peso, bueno pues se les ven esas cosillas, se les hacen las tres pruebas de antes de darle el alta, que es la audiometría, la prueba del talón, la de cardiopatías congénicas, en fin. Pues todo es un poco, así que hemos estado viendo, haciendo informes y demás y ya me han dejado salir, así que ya me voy. Y he estado con una residente, buah, majísima, de primer año, que me ha enseñado un montón de cosas, me ha explicado un montón, yo es que con los residentes estoy súper a gusto. Ojalá cuando yo sea residente pues también sea así, porque es que se agradece un montón. Ayer por ejemplo no me dejaron explorar ni hacer nada y hoy pues sí que me han dejado explorar a los bebés, a los recién nacidos. Obviamente pues con una limpieza de manos previa y demás, pero jo, no sé, por lo menos como que te sientes útil porque haciendo cosas, pues bueno, al fin y al cabo es a lo que venimos a aprender, ¿no? Bueno, acabo de llegar a mi piso y como todavía es pronto, que no son ni la una, me voy a esperar un poquillo para comer y tengo que hacer la memoria de prácticas de pediatría. Y bueno, en esta rotación, en cada rotación nos piden algo diferente, en esta es un papel de asistencia que nos firman el último día de práctica, a mí me lo firmaría en el viernes, tendré que buscar mi tutora y tal. Y un caso clínico en PowerPoint poniéndole a nosotros voz, contándole y tal, de algo que hayamos visto durante nuestra rotación. Como mi tutora es de neonato, aunque yo no pude rotar por neonato, hoy al estar allí en maternidad se ha pasado, hemos estado viendo un caso y tal, y me ha dicho que era ese el que hiciera. Así que nada, me he impreso un protocolo que tengo que mirar, porque el caso es de un bebé de la mamá que tiene hipertiroidismo y tal, me he impreso el protocolo y he anotado algunos datos clínicos de la historia del bebé y tal, obviamente anónimamente, y me pondré a hacerlo. Así que hoy de momento las prácticas, pues ya he acabado, cuando termine esto lo iré anotando y luego que ya que me pasará más datos de la historia clínica, porque no le voy a poder seguir al pobre, porque no pasó más días por neonato. Así que bueno, en principio, así. Son las 3 y 2 minutos y acabo de llegar al hospital y la consulta de hoy empezaba a las 3. Hoy tenía consulta por la tarde, consulta de endocrino pediátrica, pero he ido a nadar a última hora de la mañana y al final se me ha pegado la obra al culo, he perdido el autobús en la cara cuando lo iba a coger, vamos, que llego tardísimo, tardísimo. Luego os cuento qué tal. Está todo el mundo yéndose y es que yo creo que ahora es el fin de turno, o lo que sea, bueno, evidentemente yo creo que esta es la segunda vez que me toca venir por la tarde a practicar, nunca antes me había tocado. Más tarde llego todavía ya, que son y cuarto, me he cambiado a todo el otro, porque me ha parado un señor que le llevara al sitio, que no sabía dónde era, yo tampoco sabía, pero bueno, le he llevado, en fin. A ver si encuentro mi consulta, que me voy a volver loca. Estoy tonta, hoy mi nivel de empanamiento ha llegado en que me he metido en la consulta de endocrino, pero de adultos. Y cuando llego un rato sentada porque no ha aparecido el médico, me pongo a leer la lista de pacientes que venían y yo, pero si estos no son niños, ya me he salido a buscar y ya he llegado a la consulta. Que son las cinco y cuarto, llevamos un rato con niños, vienen sobre todo por hipocrecimiento. Y ha venido también un niño con el síndrome de Weidenman-Steiner, o sea, no lo había visto en mi vida. También con hipocrecimiento y una facia muy característica. Y ahora mi médico se ha ido por un ibuprofeno porque le duele la cabeza. Y la verdad que han fallado un montón de niños, no sé por qué. Y la consulta la tenemos hasta las siete y media y de momento, súper interesante, me está explicando un montón de cosas. Y está siendo súper atenta conmigo, eso sí, tampoco me ha dejado explorar a ningún niño. No sé por qué, supongo que por lo del COVID, pero bueno, en fin. Para eso tenemos la PCR, se supone, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Son las ocho menos cuarto y como sabéis, el toque de que den Castilla y Leones a las ocho me voy a cambiar corriendo, Dios mío. Y espero que no me paren por la calle, aunque supongo que tener práctica es una justificación. Me voy al autobús cagando leches que son ya... Ay, madre mía, encima está lloviendo, que son ya menos cinco. Es de decir que estoy súper contenta con la consulta de hoy. Igual ha sido de las que más me ha gustado porque me ha explicado un montón de cosas. Aunque tampoco me ha dejado explorar. Yo no sé qué les pasa, que no me dejan explorar. No sé, que me dejan explorar a un neonato y no a un niño, en fin, no lo entiendo. Pero es verdad que se repetía mucho como el mismo tipo de paciente. Hipocrecimiento o pubertad precoz. Y ahora os comento una cosa que me ha sorprendido mucho. Que a día de hoy todavía un médico, en 2021, siga diciendo y sobre todo siga pensando esas cosas. Ay, ya estoy en el bus. Pero bueno, tardaba como unos 20 minutos en regar y otros 10 minutos andando. Vamos, que ya llegó de fase de hora, pero bueno. Me ha sorprendido que han llegado unas niñas con síndrome metabólico. O sea, tenían sobrepeso y demás. Tenía una afectación hepática, casi diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, o sea, le ha tenido que hacer como una dieta, ¿vale? Y me sigue sorprendiendo que a día de hoy un médico les diga, es que la comida más importante del día es el desayuno. ¿Cuáles? Y que le ha dicho a las niñas lo que desayunaban, que eran como 8 galletas. Y le ha dicho ella que sí, vale, que sigan desayunando galletas, pero que coman menos, que en vez de 8, pues 4. Y que, claro, si a media mañana en el cole se comían un bocata, que no se coman el bocata, que el pan es malo, que se coman solo el embutido y cosas así. No sé, en vez de quitarle como los cereales que son ultraprocesados malos y decirle, pues tómate una tostada con aceite de tomate de toda la vida. Le dice que sí, que siga comiendo galletas que son ultraprocesadas, pero en menos cantidad. No sé, y encima les dice también, bueno, lo importante aquí es que tenéis que comer menos, comer menos, comer menos, comer menos, menos, menos cantidades, ¿vale? Y no les dice en ningún momento que hagan deporte o que se muevan. No sé, ¿sabes? Creo que eso está mal, desde mi punto de vista. Pero claro, yo soy estudiante y aquí no pinto un comino, pero bueno, yo lo decía porque si no reventaba. Me parece que eso no es una visión muy actualizada, pero bueno, sin más, lo quería comentar. El resto, súper bien, la verdad. Triste, pero cierto, voy sola en el autobús. Me meo, por favor. Nadie por la calle, señores. ¡Ah, misión cumplida! Acabo de llegar y son justamente y media. ¡Uf! ¡Hala, mañana será otro día! No han pasado ni 12 horas y ya estoy aquí otra vez. Hoy me toca urgencias pediátricas, a ver si tengo suerte y ahí veo muchos niños, pero que no les pase nada malo. Que sean cositas banales, pero que aprendan mucho. Es mi último día. ¡Hala, mañana! 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 Ya me he ido de urgencia porque la verdad que no venían casos y los pocos que venían no he podido verlos, vamos, en toda la mañana han venido tres, una otitis, el niño de la laringitis que no he podido verlo y un niño por un orzuelo, que dime, ¿tú crees que urgencia es esa? pero bueno, así que me han mandado para casa que hemos estado viendo cómo se hacían puntos, he ido a que mi tutora me firmara la asistencia y ahora voy a recolaborarles, que el otro día dije que iba, pero al final fui y no me atendieron y me tuve que ir y como hoy es el último día que he roto en este hospital, pues tengo que venir ya, si usted, a ver si he creado anticuerpos del hepatitis o me tengo que poner otra dosis de recuerda. Me han dado resultados y he creado inmunidad, más de mil, así que ya, inmune de por vida a la hepatitis, me voy y fin, a las prácticas de pediatría. Y me despido del vestuario porque ya, en principio, no es roto más por aquí, jo, con lo chuli que es. Como curiosidad, la silla esa fue un monumento que hicieron, como diciendo que al abrir este nuevo hospital en Valladolid, pues ya no habría que esperar para las consultas, en fin, ya sabéis que eso no es así, pero bueno, como curiosidad. ¡Chao!